Yo desde el 3 de mayo que estoy haciendo el reclamo. Las cloacas me inundaron toda la casa con materia fecal y AFSA como si nada. Agua no hay, no hay presión de agua. Ahora se pusieron a trabajar después de dos meses, pero ni bolillas. Encima te tratan para el diablo cuando vas a reclamar. Como si uno fuera un delincuente que va a pedir... Dice el vecino que cada vez menos, casi nulos en el momento de la presión. No, no, todos los vecinos, preguntar acá a la vuelta, todos los vecinos hicieron reclamo. No, no pasa nada. No pasa nada, no arreglaron nada. Casi sin presión están. Casi sin presión, es una gota. Es una gota, no sé si desde que abrieron la estación de servicio, no sé de qué será, pero agua no tenemos. Es muy complicado vivir así, sin que el agua llegue al tanque o casi sin presión. Tenés que poner bombas para que podés subir al tanque, más las casas que somos de alto, no llegue al agua. ¿Y vos esperando que la empresa le dé en algún momento unas soluciones? No, no te dan bolillas. Vos podés ir a reclamar, todos te toman el pelo y no te dan bolillas. Sí, hace unos cuantos meses ya que desminuyó. Y últimamente, o sea, hoy, por ejemplo, no hay ni un hilito de agua. No se puede cargar ni el lavarropa, dijo mi señora. No vaya a pensar que yo lo lleno. ¿No llega el agua al tanque directamente? No, arriba imposible. ¿Imposible? Imposible. Y abajo hay un 50% hasta antes de ayer y hoy ya no hay nada. Ah, o sea que ha venido empeorando el tema. Exactamente, cada vez menos. ¿Cómo se hace para vivir sin que el agua llegue al tanque? Sí, ¿cómo se hace? Tratar de gastar lo menos posible para ver si se repone en algún momento esto. ¿En algún momento la madrugada sube algo? No, muy poquito. No, tampoco. Muy poquito. En el tanque de abajo llega a cargar por la noche. Están con una cisterna, digamos. Ustedes tienen un tanque con cisterna porque si no no queda otra. No, arriba el agua ya no llega. Ya hace meses que arriba ya no llega. Y directamente tienen que llenar abajo y submandarla por una bomba. No, porque tenemos otro tanque abajo. O sea que tenemos el baño abajo y tenemos otro en la segunda planta. Pero arriba no llega el agua.